¡Todo el mundo disfrazado! ¡El carnaval! ¡Cuánta gente! ¡El carnaval! ¡El vea! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Por todo! ¡Por todo! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Que tenemos! ¡Apermín! ¡Por todas! ¡V ribas! ¡Somos valientes, somos atrevidos! ¡Somos más! ¡O todo el tiempo! ¡Ja! ¡Ja! ¡A nos asuntistas, no vamos a ser! ¡Por eso se ha creado un nuevo misterio! ¡Ja! ¡Ja! ¡Potemos este salón para atrás, no vamos a ser! ¡Ja! 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 ¡Que somos! ¡Niños! ¡Que somos! ¡Niños! ¡Como somos! ¡A gente! ¡Somos! ¡Niños! ¡No! 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 ¡No!